La costumbre inglesa de tomar el té se vivió en el Instituto de Lenguas de la UIS, para darle apertura a los clubes de intercambio cultural, con los cuales se pretende fortalecer la enseñanza de idiomas. Estamos bastante contentos con esta iniciativa que comenzamos este año, debido a la presencia de dos asistentes extranjeros de idiomas, contamos durante este año con la presencia de Olivia, que viene de Inglaterra, y de Leo, que viene de Francia. Los clubes de intercambio cultural se van a venir realizando a lo largo del año y del próximo semestre, como una estrategia para fomentar el uso de estas lenguas extranjeras, para que nuestros asistentes compartan con nosotros la cultura de sus países y para que la comunidad universitaria también pueda transmitirle conocimientos acerca de la cultura de nuestro país a ellos, a través del uso de la lengua. Una de las protagonistas de la primera sesión del club fue Olivia Nunn. Ella es una joven inglesa de 22 años, llegó hace un mes a Colombia y en el Instituto de Lenguas de la UIS asiste como docente de la formación de estudiantes. Siento que los estudiantes quieren aprender de verdad, como que son muy motivados, y sí, eso es perfecto para una profesora de inglés, que cuando uno siente que realmente quieren aprender, eso es lo mejor. Hace un mes en Colombia y un poco menos a Bucaramanga. Entonces, Bucaramanga es una ciudad muy linda, muy tranquila, muy verde, y eso me gusta mucho. Y pues he ido de paseo mucho desde que llegué, y sí, me encanta, me encanta. Y las personas son súper amables y me siento como muy feliz de estar acá. Durante cada club de intercambio cultural, además de practicar el idioma, los asistentes podrán degustar platos típicos o ver costumbres acordes al país seleccionado, situación que fue bien vista por los estudiantes. Me parece muy bueno que esté haciendo esto en la universidad porque creo que ayuda a mejorar mucho la manera en cómo hablamos y cómo nos expresamos con personas nativas y realmente escuchando el idioma porque así es como uno realmente se da cuenta de, digamos, cómo hablan ellos y va uno afinando el oído y me parece genial. Desde el Instituto de Lengua se busca impulsar cada semana la realización de una jornada de intercambio cultural. Esté atento a las redes sociales del instituto para conocer detalladamente los horarios de los clubes. Ago. Música. ¡Suscríbete!